El doctor Jorge Iván Vélez Arocho, nuestro presidente, quiere darle una calurosa bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso y a sus padres y delega entonces en la Vicepresidencia para Asuntos Estudiantiles el organizar esta actividad para padres y estudiantes. Este es el tercer año que se lleva a cabo la actividad, los primeros dos años fue en la universidad, este año por remodelaciones que se están haciendo en el complejo cultural y deportivo hemos tenido que movernos acá al Coliseo, pero la cantidad de padres y estudiantes que nos han llegado realmente sobrepasaron nuestra expectativa. Afortunadamente todos nuestros estudiantes que van a ser matriculados durante este semestre han tenido la oportunidad de poder conocer los servicios que ofrecemos aquí en la Pontificia Universidad Católica servicios que le van a ayudar a su ajuste adecuado en el ambiente universitario de igual manera han tenido la oportunidad de conocer los funcionarios institucionales que son figuras claves para que ellos puedan alcanzar sus metas aquí en la institución y una vez más pues hemos demostrado a toda la comunidad punceña y pueblos limítrofes que la Católica pues se esmera día a día por brindar excelencia de servicios a todos aquellos estudiantes que nos han considerado como su primera opción para alcanzar una carrera profesional. Mi bachillerato lo voy a hacer en trabajo social. ¿Por qué cogiste la Católica para hacer tu bachillerato en trabajo social? Porque voy a entrar por el deporte y es una de las universidades que mejor ofrece en deporte. ¿Le recomendarías a otra persona que escoja la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico como centro de estudio? Sí, se la recomiendo. Pues la orientación fue bastante informativa, dejó saber todo lo que había que saber para pues así entrar sin duda alguna y pues orientarse bien. Las oportunidades que ofrece la Universidad Católica son una de las mejores universidades a nivel de Puerto Rico en esto del Departamento de Ciencias y fue una inspiración que me ofrecieron mis padres, me dijeron mira, el programa y pues decidí orientarme y trabajar en el programa y definitivamente creo que me va a ir bien. Es una buena institución para estudiar y para crear una buena carrera para tener un buen fruto en el mañana. A mí la Católica me encanta, es grande, a mí me fascina, es algo muy bonito. Creo que ha sido un éxito realmente la cantidad de estudiantes que se dieron cita aquí ya desde las 8 de la mañana y pues realmente es el primer paso, ¿verdad? Que debe dar el estudiante de recibir esta orientación tan importante sobre todos los servicios que van a recibir en la universidad. Entiendo que haberlo realizado en este Coliseo Pachín Vicente ha sido una idea genial porque en el mismo lugar donde ellos han tenido su primer contacto con nuestros funcionarios, con nuestra comunidad universitaria, en este mismo lugar los vamos a graduar de aquí a 4 o 5 años. Así que pues felicito a nuestro presidente, el doctor Orión Vélez Arrocho porque fue el que hace 3 años pues tuvo esa iniciativa de que nosotros pues pudiéramos hacer esta actividad y definitivamente vamos a continuar realizándola año tras año.